El jugador de Tigres Damián Álvarez dijo que aunque le ganaron la semifinal de la apertura 2011 a Gallos Blancos, no les garantiza tener una ventaja ante los queretanos en su próximo encuentro en el Volcán. Sabemos que los partidos, los equipos siempre van a buscar lo suyo, en este caso con queretano con lo que sabe hacer, sin meternos tanto de lleno en lo que se entiende a ser queretano mostró un protagonismo, pienso que Tigres está a la altura para mostrar un protagonismo del local, pero sí, sí vamos a visualizar un partido muy difícil con queretano. Sí, no sé si puede ser una ventaja o no, en este caso son un poco los equipos que hicieron muchos movimientos, me parece que se mantuvieron los planteles, eso genera un poco más de confianza, pero viéndolo de este lado de Tigres eso genera mucha más confianza porque no lo conocemos, tenemos jugando juntos de hace rato y en este caso queretano se hizo lo mismo, a cabo esta ausencia de Carlos Bueno que nombraron antes, que solo pueden tener un peso específico dentro de su plantel.